¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? Pase lo que pase, pase lo que pase Juntos, junto aquí en las alegrías y en las penas Hasta quedarme sin sangre en las penas Y por ti morir, si preciso fuera Si preciso fuera Si preciso fuera ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos?